¿Qué es el objetivo de los maestros que tengan acceso a la tecnología? No tiene sentido, es la incorporación de una moda más, de algo que muchas veces termina resultando frustrante, porque a veces no se tiene acceso a la misma por razones económicas o materiales, pero sin embargo hay hoy a disponibilidad de los docentes muchos mecanismos para acceder a la tecnología que el Estado, como decíamos antes, con la iniciativa privada debieran aliarse para poder facilitárselos. Sí, yo creo que tenemos que tener en cuenta como tres capas. Una tiene que ser con las condiciones habilitadoras. Las condiciones habilitadoras son el acceso a conectividad y equipamiento. Y en conectividad incluyo acceso a internet, pero no, no necesariamente tiene que haber acceso a internet para que una escuela tenga conectividad entre las aulas y puedan trabajar. Pero también equipamiento. Cuando empezó la pandemia, el Perú era uno de los países con menor penetración de equipamiento en los hogares. Estamos hablando del 30% de los hogares con alguna computadora, comparado con otros países que estaban en 60, 70, 80. Es condiciones habilitadoras y responsabilidad del Estado. Ya no hay excusa, no podemos a estas alturas del partido no tener interconectadas todas las municipalidades distritales del país. Está la banda ancha, está la redorsa. La segunda son las oportunidades de aprendizaje. Y la tercera es el aprovechamiento de esas oportunidades.